... Hoy, miércoles productivo, nos encontramos haciendo un recorrido por los terrenos de la Comandancia General de la Policía Bolivariana de Aragua donde estamos el día de hoy, gracias a Dios, recogiendo una cosecha de un maíz que hemos sembrado hace tres meses, de una semilla nacional de maíz amarillo de la variedad INEA 7 de la empresa Sembrando Venezuela. Este es un proyecto impulsado gracias a nuestro Gobernador General de División, Rodolfo Marcos Torres, es lo que nos permitió, gracias a su proyecto, para realizar esta siembra e impulsar lo que llamamos nosotros la soberanía alimentaria. Bueno, gracias a esta cosecha hemos sembrado, hemos sacado, hemos aprovechado más de 150 mil mazorcas de esta calidad que ustedes pueden ver, que va a ser utilizada por los diferentes comedores de la Centro de Coordinación Policial para realizar, bueno, como un implemento en la sopa venezolana para ser utilizado también en las cachapas. Bueno, aquí estamos trabajando, el personal de empleados, el personal de obreros, los policías, ya llenando los sacos para ser trasladados en estos vehículos hasta el depósito y posteriormente repartirlos y ser distribuidos en los comedores. Bueno, pueden ver la calidad de este jojoto, la calidad de este maíz, bueno, que gracias a Dios, gracias a la lluvia pudimos obtenerlo sin ningún tipo de problema. Bueno, un aplauso para este proyecto y mi general de división cuente con nosotros en esta soberanía alimentaria para los comedores de la policía, para los comedores y para la mesa de la familia del policía.